La mesa es más que la protesta, va a soltar una rabieta En el estudio lanzo rima, la puneta, lanzo piedra Una crisis social, que a todo el barrio nos afecta Pero aquí ha empadruchado, no reprime una tanqueta A bordo de esa misma, mató a Catrillanca Un comando jungla, con su narice blanca Arellano, eso quiere que en la plaza de armas Corra sangre, ves de ver caras largas Continúa lucha en los hilos con Brasilia Y tú como eres facho, fuiste a limpiar Plaza Italia Provocando unidad, fortaleciendo nuestra villa Qué más la comisaría, que nunca fue necesaria Ahora esto que te queda, apretaste yala O encerrado, te encerraste en tu casa una semana Los mil hijos se llevaron gente a la cuesta barriga Que te pueden morder, yo te hablo de las personas Que tienen el poder, ya que con una placa Te dicen yo soy la ley Suelten a los perros que sabemos correr Yo no te hablo de animales que te pueden morder Yo te hablo de las personas que tienen el poder Ya que con una placa te dicen yo soy la ley Fuck Arellano ¡Fuck arellano, fuck fuck arellano!